Y mi catequio Ahí estaba El catequio El solo quería participar Mira A Reborn le gusta cuando El putísimo Catequio siempre estuvo aquí Finalmente Mi catequio Finalmente Encontramos el catequio Ahí está el catequio Un diamante en bruto Tatakae catequio Ya está Que nadie pregunte Donde está el catequio Ya lo encontramos Todo el mes buscando al catequio Y mi catequio Y ahí estaba Lo puto encontramos Lo puto encontramos Algo